Este es el team de DJs a nivel nacional, esto es TheUrbanFlow507.net a otro nivel Ahora nos puedes escuchar en la aplicación Spotify y iTunes Store TheUrbanFlow507 DJ SEO Yo quiero quitarse ese pandisito oye Dime si estás puesta pa' mí esta noche, que yo quiero darte Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan las guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Que los vecinos se enteren Y si llegan las guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Llenito pares baby Si tú que me arrolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Te dejo en la casa después de hacerlo mami TheUrbanFlow507.2020 Dime que hace el niño daddy Qué más pues Sigo aquí pensando en qué 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 En qué En qué En qué En qué Todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Y debo mucho besándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo la voy a comer como campeón Y eso es lo que a mí me da DJ SEO Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie Y el tromulo loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie Amor normal Ya fue que te robé Y el tromulo loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tengan insta no es que no te siga Te quiero pa' mí No importa lo que digan Todos A veces me enojo Dime qué ves Ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la 40 me despojo Pero dile que están vivos Por vivo y no por flow Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, si un ship de go, flow me echa el tela Tú querías bellaquear pues mala 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie Amar una almohada pa' que te robé Que como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solito pa' mí No te comparto con nadie Amar una almohada pa' que te robé Yo creo que tú estás confiante Y me toca ser honesto Yo también siento que hicimos el amor No voy a negarte, se sintió cabrón Pero morarse no es caso no yo Pero DJ SEO Imagínate si me vi Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías hacer lo que te diga Dior Bang Flow 507 Aunque se me como un puto Hablan de amor, ma, y me evito de luto Bebé, nuestro porcentaje es diminuto Si Juan Gabriel canta amor eterno Y dura tres minutos Te recuerdo encima trepa Una mente dañada Mientras yo te tocaba Y tus amigas pueden hablar Pero nunca opinar Porque a ti te gustaba Repitamos todas las poses Por un video pa' aprenderte Pero no me pongas la presión así Lo hacíamos haciendo el cuarto en la cocina En la marquesina Pa' que dañarlo si está cabrón así Nadie dura toda la vida Yo debajo y tú arriba Las bellaqueras no se olvidan fácil Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga No sé si tú sabes todo lo que siento por ti El no tenerte me hace infeliz Porque no sé cómo decirte todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Oh, oh, oh Solo los dos viajando En la máquina del tiempo Disfrutando el momento Haciéndolo bien lento Solo los dos viajando En la máquina del tiempo Disfrutando el momento Haciéndolo bien lento No tenés igual Que mi primera novia de la escuela Quiero besarte flor novela Tú te imaginas Mami tú y yo Como dice Dela Es que ese burrito que pela Y ahí me levanta de esos anámbulos Soñando que estabas soltándote ese culo Quiero verte sin ropa en todos los ángulos De una vez por todas hicimos preámbulos Yo estoy puesto pa' ti Y tú no me haces caso Dale mami ven que contigo me caso Por ti voy a Madrid pa' meterte un golazo Yo estoy puesto pa' ti Y tú no me haces caso Dale mami ven que contigo me caso Por ti voy a Madrid pa' meterte un golazo Porque no sé Si tú sabes Todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Oh, porque no sé Como decirte Todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Primero tomaste Luego llamaste Yo me voy a vivir Y te acuerdas en la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada Que ni intenté Ahora te pregunto Baby Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero hoy no te sabe comer Hele que hay cosas que no sabe Si pruebas no vas a volver No No Yeah Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien ¿Qué pasó? Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que lo tiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comieras Baby, porque tú sí hay Me he herido del país Te siento cómoda como la torre Eiffel Empire Queriendo oírte y él no te deja ir Tanto gim pero no te hace venir, no Baby, porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida pero no te sabe comer Te crees cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Austin, baby Baby, porque tú sigue ahí Ten incómoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto gim pero no te hace venir No piga tanto Deja el sacamo Que sepa que no te causó un holazgo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Bikini, bikini, bikini Será que peleas otra vez con tu novio y te dejó con ganas Ya te diste cuenta que esta relación no es sana Y si tu cama está fría puedes quedártela De vez en cuando yo te hago el favor, baby Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando yo te hago el favor, baby Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando tú me llamas y yo te piso Y yo te sacatamo y le vamos a darle hasta el piso No me desqueja, no me interesa que te hizo Y a mí tú no me tienes, baby, que pedir permiso Tú solo caes, le cae, le cae, le va a estar hasta tarde Te tengo ganas, baby, llégale y no tarde No sé por qué tú sigues con ese cobarde Pero si a ti te gusta, entonces más que Dios te guarde Tú me llamas cuando te levantas Escapaste de alpana y quedaste hasta mañana Yo te dejo el favor, solo mándame la ubi Soy tu amante, se llama la ubi Donde mi papel es un placer Por lo que me pide ese booty No te desesperes que esta noche yo te robaré Todas las cosas que yo te quiero hacer Yo sí te hago sentir muy bien De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió No, 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 no Baby, si te vas, consigue dos Yo creo en el amor, pero no es lo que siente Que lo digan para mí no es suficiente Llevo un suerte en que te ay, pero siempre miente Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Si te vas, vuela El karma deja sus escuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol No hay manera que me duela Me paso a las dos, pero dice que no me vio Una más buena, yo sé que le doyó Son ateos, pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello, se parecen todos Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza Al cama de verdad, pues de luchar se cansa Yo estaba dispuesto, pero tu y la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres, pero tu amiga y tú hablan lo que no deben Yo soy real, te digo que no se puede Son como las seis y nada Como siempre ya lo esperaba Yo con la excusa que yo no le he dado Pero siempre me he comentado Llevo la comida servida Con el alma perdida Empezando a hacer cambios en su vida Que ese cambio eres tú Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Se puso pestaña, pero tú no la mirabas Se puso uña y el color no lo observabas Se compró una blusa, pero tú no lo notabas Trato de mejorar, pero na' que la ayudaba Y yo se lo ponía, pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía, pero también lo sentaba Mientras tú le días, era yo que la sanaba Que tú le gritabas, pero que no The Urban Flow 507 Vente conmigo y vámonos pa'l botellín Para que te despedes y liberes la mente Ese tipo no sirve, de eso tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo, te guayé Si el actitud quisiera, no estaría en la calle Y no estuviera en la cama echándote la patita Porque tú estás dura, mami, tú estás bonita Y escapaste y me olvidaste Del mundo y desacataste Póntemela así, yo sé que no eres fácil Pero si él te quisiera, no te trataría así No fue prudente Que le llames amor a lo que sucede una noche solamente Si se me escapó, te amo, lo siento, bebé Pero estaba caliente Los tragos me llegaron a la mente De lo que prometí, no soy consciente Perdóname, pero también Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Si construyeron el mundo en siete días Hasta nueve meses, pero María Si hubiera sabido qué pasaría No mentiría Nunca diría que te quería Que quería conocerte Yo solo pasé pa' verte Me abrió la puerta pa' que entre Me ofreció café, pero preferí tenerte Que quería conocerte Yo solo pasé pa' verte Me abrió la puerta pa' que entre Me ofreció café, pero preferí tenerte Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Yo quiero llevarte Si me permites, te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón Pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Atrévete a caparte Yo sé que este parte por parte Pero él se fue seguindo Y yo sí pienso quedarme hasta amarte Si él supiera lo que pierde Yo sé que estaría buscándote Si él supiera lo que pierde Te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Mi corazón Ahora quiere volver Porque razón es mi padre Ya no te presto atención Desde hace tiempo le puse punto final ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Esto no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender Que quieras quemar Hablando claro Ya tú me callaste mal Por ti me metí pa' ti Y me fui de overflow la mal Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no la retro se me embachan De noche te borré De Facebook te borré De Instagram te borré De mi vida te borré Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra Y te vas a morder Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra Y te vas a morder ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud Ya conozco ya Sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Yeah, 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 yeah No hay quien nos impida Si estamos solos Que el momento decida Hola, boy, me tenme en vida Me incita a afectar Dime y te salgo a buscar Yo solo sé que el pasado se olvida No hay quien nos impida Si estamos solos Que el momento decida Por la forma en que me miras Me incita a afectar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan a ubicar Y no nos pueden culpar No nos pueden culpar No soy el único tuyo Y como tú conozco un par No me voy a preocupar De si hay más Porque sé que por la forma en que me miras Te la vas a buscar Contigo sin pensarlo yo me voy a involucrar Contigo sin pensarlo yo me voy a involucrar Tu cuerpo me pone a pescar Hacemos lo que hacemos y después Contala, baby Aló Dicen que el parche se prendió Que ella está marihuana Tragos y alcohol Pero faltaba yo Me llamaron toda la baby Aló Dicen que el parche se prendió Que ella está marihuana Tragos y alcohol Pero faltaba yo Me llamaron toda la baby Pa' que llegara Dicen que le hacía falta Mi linda cara Con un flow asesino Como lo mara Este party Ni Donald Trump lo pala Que no Tú eres atrevida Hablaste mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire 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 Que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como sueltada la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, si quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami te es pendiente, tú del mes conmigo te lleva a la hora, peine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo también de lo bueno, fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos la movie, la tenemos siempre en estreno, mami tienes el power, bailando tu flow, una becama con un browser, sigue con ese paso, te quedan el caso, muévelo, dígala, dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave, dime como lo quieres, suave, ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante, con su movimiento cambia una, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tu sabes que conmigo tú te vas, porque él no te hace sonreír, si te doy yo cuando tú te vas, pero tu manda a mí me encanta verte, y la vista ahí conmigo tú te vas, que no me digas de ti, güey, 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 fue para que te acostumbrara, pero me llamas si quieres sexo, baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque él no te hace sonreír, si te doy yo cuando tú te vas, pero con tu tipo, tú siempre estás triste, yo no sé pa' qué tú te envolviste, te enamoraste y lo coge esta chiste, de costa no te diste, ese año más tú misma te lo hiciste, y yo siempre te estoy esperando, yo no sé lo que tú estás pensando, regresa que la hora está pasando, el tiempo se te está acabando, si no, pues entonces vete volando, tú no te mereces que te falle, él no te lo hace como yo, yo sé el detalle, dime que tú quieres que te guayes, calla que no se entere nadie, tú no sabes cuánto yo te adoro, tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro, si él no te valora, mami, pues yo te valoro, porque siempre quiero darte con las cuatro, mami, duro. Tu diablo, tu eres mi kilo y yo soy tu fau, te moja cuando te hablo, y te pongo en cuatro, mi demonia, te quedas o te va, tú estás errónea, eh, eh, diabólica, se viste toda la negro gótica, uh, 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 nadie habla mujer, me dame todos los tatuajes en mi piel, bebiendo colegio. En la aplicación Spotify y iTunes Store, The Urban Flow 507.